La animadora del Muy Buenos Días dio una entrevista donde se sinceró sobre su rol en la televisión, las críticas de la audiencia y su vida personal. María Luisa Godoy tomó las riendas como animadora del Muy Buenos Días desde diciembre del año pasado, y condujo por cuarta vez consecutiva a la fiesta de la independencia de Talca, consolidando poco a poco su carrera y convirtiéndose en uno de los rostros de la televisión más importantes de la actualidad. Está más de cinco horas al aire todos los días junto a sus compañeros del matinal hablando de temas de actualidad y dando a conocer aspectos de su vida privada. En una entrevista con el sitio, Nueva Mujer, María Luisa se abrió sobre el desafío que conlleva su trabajo, la exposición a las críticas y el esfuerzo detrás para llegar a esta posición. Hoy es el rostro femenino más importante de TVN, y no se lo toma a la ligera. María Luisa Godoy se prepara día a día para mejorar, analiza diversos puntos de vista y comprende la responsabilidad social que implica estar al aire más de cinco horas al día. Hablamos con la profesional, la mamá, y ahondamos en su potente vida interior. La entrevista, en la bio 1 Hace que sea mejor profesional, el programa hace que pase por diferentes facetas, entonces me obliga a exigirme. Sí, siento que he crecido mucho con el matinal, y no sé si existe un formato donde se avance más profesionalmente, explicó María Luisa. Respecto de estar expuesta a las críticas todos los días, la periodista explicó que está atenta a las consecuencias que puede tener dar su opinión. Soy consciente de que ahora te linchan si uno tiene frases desafortunadas. En mi caso, no tengo un pensamiento extremo en ningún área. Siento que las cosas tienen muchos matices, nada es blanco o negro, no creo que yo tenga la verdad. Quizás le pasa más seguido a gente que quiere imponer su verdad, a mí me gusta escuchar los distintos puntos de vista, expresó, se pasaron equipo, demasiado cariñosos. Muchas gracias por el lindo regalo. Respecto de este tema dijo, soriza en ese sentido, si alguien me dice algo en la calle, le respondo, si alguien me grita desde otro auto, le respondo. No me quedo callada. Cuando me asaltaron, le querían robar el celular mientras iba en su auto, me dio mucha rabia y lo mordí. La animadora de 38 años está casada con Ignacio Rivadeneira y juntos tienen tres hijas, Violeta, 5, Jacinta, 3, y Luisa, un año y medio. Para ella son su cable a tierra y que ella quiere ser su ejemplo a seguir, además reconoce la importancia que tiene su rol en la televisión abierta. Soy súper consciente de lo afortunada que soy. Siento que me he ganado este lugar con mucho esfuerzo, me he machacado por estar donde estoy. Si bien es un lugar bien privilegiado, me saco la mugre trabajando para estar a la altura y aportar, agregó María Luisa. Me gustó trabajar como periodista política, leo mucho de política, crecí en dos familias súper políticas, y mi marido también. Soy bien patriota, pero no sé si esté preparada para la política. Además, el costo familiar es súper alto, concluyó, puede revisar la entrevista completa aquí.